Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un vídeo más para la sección homónima del canal y en esta ocasión les vengo a hablar de algunos tips para leer más y para leer más rápido. Les cuento brevemente que hace unos días alguien me contactó en Twitter y me pidió precisamente consejos para leer más rápido y para leer más y quise primero preguntarle a qué exactamente se refería porque leer rápido y leer más no necesariamente van de la mano aunque generalmente están relacionadas leer rápido no necesariamente implica que vas a leer más y leer más no necesariamente implica que leer rápido así que creo que es importante hacer una distinción entre estas dos cosas. Sin embargo hoy les voy a dar algunos tips tanto para leer más rápido como para leer más y sin mucho más preámbulos empecemos con esta serie de consejos. En primera instancia les quiero decir que si leen rápido yo creo que no hay muchísimos consejos que yo les pueda dar porque yo no tengo como meta leer más rápido sin embargo sé que si existen algunas estrategias para hacerlo y de hecho estas estrategias si están como probadas y todo y son de esas que te dan las escuelas para mejor lectura y para tener una mejor comprensión de lo que lees y básicamente algunas de las reglas básicas son en primera instancia pues sí leer más porque el mismo hecho de hacer algo habitualmente te lleva a que lo hagas con más destreza y con mayor rapidez. Asimismo una de las estrategias más importantes es que no hables lo que estás leyendo y a qué me refiero con esto no es necesariamente que leas en voz alta pero muchos de nosotros leemos en nuestra mente y cuando uno está leyendo pues vamos a decir que baja mucho la velocidad porque en vez de únicamente pues leer el texto y verlo de manera visual cuando uno articula las palabras o como las habla en la cabeza inmediatamente baja la velocidad de lectura y si se quiere acelerar pues lo que se recomienda es que únicamente las leas y no necesariamente trates de pronunciarlas en tu mente por cierto este término se llama sub vocalización entonces lo que se debe de evitar es sub vocalizar lo que estás leyendo. Esa es una de las estrategias otras dos o tres muy comunes son también tratar de reducir el movimiento de tus ojos y bueno como les digo estas son estrategias que yo personalmente no disfruto mucho de aplicar porque siento que es como leer como un robot pero si quieren o necesitan leer rápido estas son las estrategias que se suelen utilizar y básicamente es que tú veas un libro y cuando tengas todo el texto lo que tú debes de tratar de hacer es disminuir el movimiento de los ojos porque al igual que cuando estás hablando mientras lees lo que haces es que cada momento que tú desperdicias por decirlo de cierta manera en mover los ojos pues es tiempo que pierdes entonces lo que recomiendan los expertos es que tú trates de leer lo más posible sin mover los ojos básicamente que uno amplíe su campo de visión y que puedas leer lo más posible sin necesidad de mover y para esto hay varias estrategias uno de ellos es pues ya sea literalmente como que alejar un poco el libro para que puedas ver más sin necesariamente mover mucho los ojos y otra técnica que se recomienda es tratar de establecer dos líneas imaginarias en las cuales básicamente tú tomes como referencia para que esos sean tus puntos extremos de lectura o sea vamos que tus ojos sólo vayan de este lado a este lado sin embargo las líneas están un poquito antes de que se inicien o finalicen las frases en cada oración y básicamente eso es lo que tratas de hacer no como disminuir el movimiento de ojos y necesariamente pues verte obligado a como que leer un poco en forma vertical y así tú vas bajando más rápidamente y vas leyendo más rápido entonces esas son algunas de las estrategias que se dan también se recomienda mucho que uno tome algún lápiz pluma o cualquier cosa que te ayude como indicador y apliquen todas las cosas anteriores simultáneamente no por un lado que no estés leyendo mentalmente por otro lado que trates de disminuir tu campo de visión y por otro lado que te concentres únicamente en el movimiento de lápiz y que trates de establecer estas dos líneas en las cuales tú pues obligatoriamente reduzcas tu campo de visión y vayas leyendo más rápido y esas son solo algunas de las estrategias debo decir que todas estas son un poco pues difíciles al inicio entonces es necesario que uno esté practicando frecuentemente para que estas funcionen y se recomienda dependiendo de qué tanto tiempo le dediques y qué tantos días a la semana le dediques entre 2 y 6 meses para que veas un avance notorio en tu ritmo de lectura pero creo que esas pues son algunas estrategias que podrían utilizar ahora para leer más creo que hay estrategias mucho más fáciles y sencillas y antes de mencionarles algunos consejos para leer más incrementar los libros o las páginas que leen les recomiendo mucho que en primera instancia determinen qué tanto leen ahorita y qué tanto les gustaría leer ahora aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque creo que cada uno tiene sus ritmos de lectura y cada uno lee dependiendo de qué tanto le gusta leer qué prioridad le da la literatura y también qué tanto tiempo tienen para leer es importante que no se comparen necesariamente con otras personas particularmente no se comparen con booktubers porque muchos de los booktubers tengan en mente que son personas que literalmente tienen como una afición muy fuerte con la literatura y deciden dedicarle mucho tiempo a ella tanto que hacen vídeos sobre libros y cosas así entonces no tomen de referencia a estas personas que generalmente salen mucho de la norma y que precisamente por eso no son los mejores parámetros para compararse además no deben de compararse con nadie tengan en mente que la literatura es algo que cada uno adecua a su tiempo a sus gustos a sus intereses y también tengan en mente que hay otras cosas importantes y no necesariamente le tienen que dedicar todo el tiempo a leer si aunque nos encanta y nos fascina leer es importante tener una vida fuera de los libros salir con sus amigos salir con su pareja salir con su familia es importante tener otros hobbies hacer otras cosas de repente despabilarte con la tele con el radio con películas o yo que sé entonces tengan en mente todas esas consideraciones ahora determinando esto como ya les dije pónganse una meta de qué es lo que quieren leer y por qué y determinen bien eso para que tengan una motivación intrínseca y en realidad sepan que quieren alcanzar y sea más fácil yo les recomiendo que más o menos vean cuántos libros leen en seis meses o en un año y a partir de ahí determinen si eso se les hace mucho o poco o si quieren cambiar algo relacionado con eso entonces vamos a decir que ustedes decide que quieren leer 12 libros al año no que para algunos será mucho para algunos será poco pero vamos a irnos con ese ejemplo entonces para que ustedes lean 12 libros al año lo más recomendable sería leer un libro por mes no necesariamente tiene que ser así pero es un ejemplo y es importante determinar cómo pueden alcanzar esa meta dependiendo de sus circunstancias y su tiempo disponible tengan en mente que todo el mundo tiene horarios distintos y tienen tiempo que quieren o pueden dedicar a la literatura entonces busquen qué tanto tiempo le pueden dedicar a ustedes tal vez si son sólo 10 15 minutos al día tal vez le pueden dedicar media hora una hora o tal vez no tienen mucho tiempo entre semana pero los fines de semana le pueden dedicar 3 4 5 horas entonces más o menos asegúrense de determinar cuándo y cuánto tiempo le podrían dedicar a la literatura y traten de pues enfocarse a eso en el momento que sea necesario ahora algunos tips generales en primera instancia yo les recomiendo simplemente leer más el hecho de leer más inmediatamente como que les va a llevar a pues tener como que más ganas de leer esto va a depender mucho de lo que estén leyendo pero yo les recomiendo precisamente por esto que empiezan a leer cosas que les gusten temas que les llame la atención géneros que en realidad les apasionen o que les gusten y una vez oí a alguien que decía que si tienes un género de películas o de series favorito probablemente sea conveniente buscar géneros literarios que se adecuen a esto si te gustan las películas de terror pues busca libros de terror si te gustan las series de ciencia ficción busca libros de ciencia ficción si te gusta el romance pues busca libros de romances y te gusta la comedia busca libros que sean un poco más cómicos y así sucesivamente así mismo les recomiendo que empiecen leyendo de preferencia libros cortos recientes y no que traten temas tan complicados y o que requieran un bagaje cultural muy amplio o muy extenso esto es particularmente para la gente que va empezando o que quieren incrementar mucho su ritmo de lectura debo decirles que esto no necesariamente indica que vayan a hacer libros sencillos sin embargo generalmente suele ser un poco más motivador empezar a leer un libro que tiene 100 o 200 páginas y ver que estás avanzando a que el hecho de pues estar leyendo un libro que tenga 500 o 800 que puede que estés avanzando bastante pero tal vez tú ves el libro y dices hoy todavía me falta bastante para terminarlo entonces por pura cuestión psicológica yo les recomiendo que empiecen con libros bastante cortos asimismo les recomiendo que empiecen con libros con un lenguaje sencillo por eso les digo algo más reciente más nuevo y que no necesariamente los vaya a echar para atrás en el caso de que tenga un lenguaje muy complicado o muy antiguo y precisamente por esto les parezca muy distante entonces esas son algunas de las recomendaciones les digo esto es muy general porque al final va a haber libros cortos que van a ser muy complejos y va a haber libros largos que van a ser muy sencillos de leer asimismo puede que por x o y razón tal vez les interesen los temas complicados o yo qué sé pero estas son sólo recomendaciones para iniciar otros dos consejos que les quiero mencionar los voy a mencionar juntos porque creo que van muy relacionados y es leer cuando y donde puedas y también siempre traer un libro en la mano estas dos cosas van un poco relacionadas porque como les digo creo que una de las cosas que uno debe de hacer cuando quiere aumentar su ritmo de lectura y leer más es pues simplemente tener las condiciones para empezar a leer más entonces por esto les recomiendo mucho que siempre traigan un libro puede ser un libro físico o puede ser un libro en formato digital para eso ya están plataformas como bookmate está kindle app o incluso pueden traer simplemente adobe y traer un pdf bajado obviamente de forma legal si obviamente entonces pueden traer siempre algo así para que si tienen un poquito de tiempo mientras van en el transporte público mientras están esperando en la fila del súper o en la fila de lo que sea o simplemente si están esperando a alguien pues tienen un poquito de tiempo para leer y créanme que esos 5 10 15 20 minutos que tal vez se van acumulando en el día y en el mes y en el año pues finalmente pueden hacer que lean unos cuantos libros más entonces creo que vale la pena por otro lado también les recomiendo que lean cuando y donde puedan no se limiten únicamente a leer en su casa o a leer en cierto lugar en donde sí estén las condiciones ideales para leer sino que traten de incorporarlo más en su rutina diaria no importa en dónde sea y a qué horas puede que sea justo cuando se despiertan puede que sea antes de dormir puede que sea mientras comen mientras cenan mientras están esperando algo mientras están en el transporte público o en sí donde sea entonces traten de incorporarlo un poquito más a su rutina diaria ya estos hábitos como comunes y pues así tal vez puedan leer más así mismo les recomiendo esto ya es una recomendación muy personal pero creo que ayuda mucho lean cosas variadas ya sea lean géneros distintos en esto están tanto los géneros así más generales como teatro ensayo novela poemas y cosas así también géneros ya de ficción no ficción y también les recomiendo de repente meter algún cómic alguna novela gráfica algo que tenga un formato distinto para que también esto los esté motivando a leer más otra cosa que también creo que puede ayudarles a motivarlos a leer es también que busquen películas o series que estén basadas en libros y miren aquí hay de todo yo particularmente generalmente prefiero leer los libros y luego ver las películas o las series sin embargo me ha pasado en múltiples ocasiones que veo las películas y luego me entero que son libros pero si las películas me gustaron me da la curiosidad y me dan ganas de leer el libro y por esto veo las películas y las series como una muy buena forma de motivarse a leer y de cierta manera engancharte a una historia y querer conocer un poco más de ella y eso podría ser también otra cosa que podrían hacer en caso de que les falte un poquito de motivación y quieran incentivar un poco su curiosidad por los libros y también relacionado con la motivación les recomiendo seguir booktubers, bloggers, personas en goodreads, en instagram, en twitter que constantemente publiquen cosas relacionadas con libros y literatura esto es un poco peligroso si de por sí ya son personas que leen mucho y que tienen muchos libros en su lista de libros por leer pero creo que ver qué están compartiendo otras personas, qué están leyendo, qué sintieron cuando estaban leyendo algunos libros o cuáles fueron las enseñanzas que les dejaron algunos libros son también algunas cosas que en muchas ocasiones nos motivan a leer y el simple hecho de tener como que todas estas imágenes y todas estas personas que están hablando de esto pues muchas veces nos lleva a que nosotros también empecemos a leer más entonces también es una estrategia que les recomiendo lean blogs revistas o cualquier otra página de internet que hablen sobre libros vean vídeos de youtube o vídeos en cualquier otra plataforma de personas que también estén pues promoviendo la literatura y también sigan a personas en sus distintas cuentas y redes sociales que también hablen sobre esto porque muy probablemente el saber sobre esto los llevará a querer leer más ya casi para terminar otra cosa que les quiero decir es que si están leyendo un libro y no les está gustando y o se les hace muy complejo y muy pesado hagan una pausa e inmediatamente detecten qué es exactamente lo que les incomoda si el libro de plano no les gusta y sienten que no es el momento ideal para leerlo yo les recomiendo una que lo dejen y lo dejen para después o si de plano lo están odiando pues ya véndanlo desháganse de él dónenselo a alguien o lo que sea y si en caso de que se den cuenta que es un libro bastante complejo y que les está costando un poco de trabajo y que tal vez como que los está alentando mucho en su lectura yo les recomiendo que busquen intercalarlo con algún otro libro y este libro de preferencia que sea algo más sencillo entonces así pues pueden como que estar intercalando entre algo complejo y algo un poquito más ligerito algo que los ayude un poco a mantenerse en este ritmo de lectura sin que necesariamente se sientan agobiados por ella y esto lo recomiendo mucho porque sé que en algunas ocasiones uno está leyendo libros y en el momento en que te dejan de gustar o que te están agobiando muchas veces como que queremos dejar de leer y no es necesariamente que queremos dejar de leer sino que queremos dejar de leer esos libros entonces en caso de que se presente una situación así antes de que lleguen a un bloqueo lector les recomiendo que pues simplemente le den un tiempo a sus libros o simplemente los intercalen con algunas otras cosas y así pues puedan seguir con su ritmo de lectura sin que necesariamente se afecte pues lo que estén leyendo. Sé que a muchos lectores a veces nos incomoda dejar libros sin terminar o dejarlos en pausa pero les cuento que estos son algunos de los derechos de lectores que menciona Daniel Penac en alguno de sus libros y les dejo un book tag que tengo relacionado con eso por si les interesa conocer algunas de las cosas importantes para los lectores y para ya concluir sólo les quiero mencionar que también para leer más una de las cosas más importantes es que disfruten la lectura que simplemente lean por gusto y que no se vean forzados a cumplir con una meta o a cumplir con algún récord ya sea que tienen que leer x cantidad de minutos al día o x páginas al día a pesar de que esto podría ser una forma de incentivar el hábito creo que es importante que nos demos cuenta de que a veces va a haber algunas otras cosas en la vida como salir con alguien o simplemente hacer otro tipo de actividades que nos pueden llevar a que no necesariamente cumplamos con leer todos los días o todas las semanas y está bien y creo que también es importante y sano que nos demos cuenta de que no es necesario estar leyendo siempre todos los días a todas horas sino simplemente leer cuando tengas tiempo cuando tengas ganas y cuando en realidad sea algo que estés disfrutando así que pues bueno esos son algunos tips que les quería mencionar me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan compaginan y están de acuerdo con algunos de los tips que di o no les interesa leer más rápido o más o en realidad no se fijan mucho en eso y lo que les importa es simplemente disfrutar sus lecturas y pues ya saben cualquier cosa pueden dejarla aquí particularmente si tienen algunos otros tips sobre cómo leer más rápido o cómo leer más pues me encantaría que me los cuenten aquí abajo y bueno ya saben que cualquier duda comentario sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo si les gustó este vídeo no olviden compartirle darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros vídeos y si les encantó y quieren recibir más vídeos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y nos vemos mañana mismo bye